Tu sonido famoso por este décimo aniversario, muchas gracias por tener ahí la música de los Temerarios. Siente el vuelo, famoso. Acompañado de ti, en esta trayectoria, conquistando con el tiempo, horizontes llenos de grandes logros, impulsados por su director y locutor, Jaime Guzmán Velasco, el DJ Chingón. ¡Eres al no! Poco a poco yo, te fui adorando, alguien como tú, me encanta, que poco a poco yo, te fui adorando. ¡Besas, no! ¡El rey del carisma! ¡Besas, no! ¡Venga, vamos a iniciar! Bienvenidos al 10 aniversario. Tu sonido. Famoso. ¿Y cómo está mi gente de Xochimilco esta noche? Antes de iniciar yo tengo una pregunta. ¿A quién le hace falta la chamarra del famoso? Pero quiero la mano arriba. Yo quiero la mano arriba. ¡Suéltalo! ¡Escúchalo! 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 ¡El más poderoso! Muchas gracias soy su aniversario sonido a Macondo. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡El más poderoso! La organización de la Juventud Sonidera. ¡El Paguejo! ¡Para Roberto, para el pendejón! ¡Hasta al cielo! ¡Esa noche para El Pagejo! ¡Escúchale! ¡El Sergio de la Alemania y Ricky del Pedrito! ¡coño, Macondo! Para Roy Guivaldes. Siempre de corazón famoso. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Es más poderoso Llega tu banda de Toluca Llega tu banda que nunca te abandona Los que viajan lejos Llega tu mis seguidores, número uno Esos malqueridos de Toluca Porque ellos sí son Seguidores de corazón Inocaladas Angelitos del olvido Organización, la raza y la familia Recos, huepalocos Llega la hermana de ingresa y la perra La vida famosa hoy Contigo El más poderoso Pero baila la poema El más poderoso ¿A quién le sigue haciendo falta la gorra del famoso? La mano arriba La mano arriba Sa, 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 sa A ver, tirulí Para la mano más desmadrosa Baila, baila, goza, goza Escúchalo Escúchalo Esa noche llegaron los que se robaron los discos Baila, 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 goza, goza Lado izquierdo Lado izquierdo Báilalo Pero baila la tirulí Dice El más poderoso Palmechones y los vallemaniacos Llegaron caballeros negros Pachos locos Bucidantes barrios siempre De corazón contigo como somos Para el winner Y soy Y ahí llegó mi hermosa Lidia Velasco Y mi hermosa Rosy López Soy el más poderoso El más poderoso Así, así, así Últimos tambores, sí señor Últimos tambores, soy El más poderoso Pero quiero la mano arriba La mano arriba de las mujeres vírgenes Yo quiero escuchar a las mujeres vírgenes Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Buc, bu, 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 bu Provemos a Jamie y la banda Siempre de corazón contigo Ahí Desde el gabacho Ya le trajimos su gabacho Para Charlie Music Para el Alice y los 40 de Ajalpan Para la chica Chusy Pop La banda de corazón contigo Tresones, Edwin, Vagabundos 13 Llegaron los Morros, Fantasma Palimaniacos, Fuerza Azteca Isla Huaca Oigan ¿A quién le sigue haciendo falta La chamarra del famoso? La Guaracha Ardiente Antes de continuar, dígame la verdad ¿Quién al rato tiene que ir a trabajar?